Continúan los hechos violentos en la ciudad de Zamora, ya que este lunes fueron halladas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en un domicilio de la colonia Los Pinos. Las víctimas presentaban heridas de proyectil de arma de fuego, según confirmaron las autoridades investigadoras. El macabro hallazgo se registró luego de una denuncia ciudadana, por lo que elementos de la policía municipal y de la policía michoacán se trasladaron a una vivienda en la calle Los Pinos. Ahí localizaron primeramente abandonada una motocicleta y a unos metros tirados sobre la maleza el cadáver de un hombre, percatándose de que la puerta de la casa estaba abierta. Fue así que al inspeccionar el interior del inmueble, los uniformados hallaron cinco cuerpos más, todos ellos baleados, mismos que corresponden a tres personas del sexo masculino y dos del sexo femenino, por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía Regional de Justicia. Las identidades de las víctimas hasta el momento son ignoradas, así como sus características físicas. Únicamente se supo que todos presentaban heridas de bala en diversas partes de la humanidad. Al respecto, algunos vecinos comentaron a las autoridades que durante la madrugada se escucharon varias detonaciones, pero no fue hasta que observaron la movilización policíaca que se percataron de que se había tratado de un múltiple homicidio. Posteriormente acudieron los expertos a la unidad especializada en la escena del crimen para efectuar las actuaciones respectivas. Informó para Red 113, Javier Magaña.